¡Ariba el cielo! ¡Eres un mal hecho! ¡Eres un mal hecho por la policía! ¡Marcha que yo se lo he as vuelto! ¡Para borrar la pulsadilla! ¡De tenecia es la cadera! ¡Que el infierno se aproxima! ¡Y a una noche en la mano! ¡Poco que la noche siempre es fría! ¡Por qué me da! ¡No hay nada! ¡Para la silla eléctrica! La fe ya hizo tiempo que comenzó la partida, somos terrenes de batalla con una causa perdida. La fe ya hizo tiempo que comenzó la partida, somos terrenes de batalla con una causa perdida. de la piedad, está poniendo sus locuras. La uniza, la uniza, si quieres aguastarme ahora. La uniza, la uniza, prepara la silla eléctrica. La uniza, la uniza, si te estorban las cadenas, romperás con el pie. Lucha por no ser esclavo, y no preguntes por qué. Lucha por no ser la piedad, por qué. Lucha por no ser la piedad. Lucha por no ser esclavo, no recomiendo. Y negó, la esposa, atrás.